El canario mal Si tu no me puedes querer Por favor, dilo de una vez Mi corazón no resistirá De dolor pronto voy a estrellar Es que no tienes corazón Que no sientes ningún dolor Mirando al mío sufrir así Y no te condoles de mí Si tu no me puedes querer Ven y dímelo mujer Entonces mi corazón yo le diré Que no sufra más por ti Que tu amor no es para mí Que no vale derramar una lágrima por ti Y que deje de sufrir Y que deje de sufrir así Y que deje de sufrir así Y que deje de sufrir así Si tu no me puedes querer Por favor, dilo de una vez Mi corazón no resistirá Mi corazón no resistirá De dolor pronto voy a estrellar Es que deje de sufrir así Es que no tienes corazón Por favor, dilo de una vez Que tu amor no es para mí Que no vale derramar una lágrima por ti Y que deje de sufrir así Y que deje de sufrir así Y que deje de sufrir así Y que deje de sufrir así